Yo no planeaba morir, tenía muchas metas por conseguir Desafiaba al mundo, gozaba a vivir y otro camino me toca seguir Ahora soy yo el que tiene que partir, pero acá los miro pa' poder seguir Con esa alegría que siempre les di y otra botella poderles pedir Recuerdenme así, con un trago brindando en la pera Yo no quiero que lloren mi ausencia, que se sirvan los tragos que brinden por mi Recuerdenme así, como era no quiero tristeza, yo no sufro, no tengo más penas Y que nadie se agüite por verme así Yo quiero una fiesta Que suene la banda, que suene el norteño No quiero velorios, que se arme el recuerdo Que traigan botellas, que se arme el desmadre Como cuando estaba yo aquí No quiero mirarlos llorando aguitados, que sigan piseando este último trago Que traen la banda macizo en mi entierro, que quiero marcharme contento y feliz Recuerdenme así Y esta va para ti querido amigo, hasta el cielo, tus recoditos, vámonos allá Recuerdenme así, con un trago brindando en la pera Yo no quiero que lloren mi ausencia, que se sirvan los tragos que brinden por mi Recuerdenme así, como era no quiero tristeza Yo no sufro, no tengo más penas Y que nadie se agüite por verme así Yo quiero una fiesta Que suene la banda, que suene el norteño No quiero velorios, que se arme el recuerdo Que traigan botellas, que se arme el desmadre Como cuando estaba yo aquí No quiero mirarlos llorando aguitados, que sigan piseando este último trago Que traen la banda macizo en mi entierro, que quiero marcharme contento y feliz Recuerdenme así 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 Recuerdenme así